RINOSTERONTE VERSUS BÚFALO Ambos son elbívoros, pero el rinoceronte y el búfalo han tenido muchos encuentros y feroces batallas. ¿Qué animal ganará esta batalla? Una terrorífica batalla entre dos de las bestias más asombrosas de la sabana africana. El rinoceronte masacró continuamente al búfalo salvaje. Recibiendo continuamente los ataques del oponente, el búfalo salvaje huyó rápidamente con miedo. Un momento increíble cuando un búfalo salvaje que pesaba unos 700 kilogramos se enfrentó sin miedo a un rinoceronte macho que pesaba 2,5 toneladas. Una lucha desigual, por lo que el búfalo era constantemente derribado. Pero se negó a rendirse. Luego, abrumados por la manada de búfalos, los rinocerontes retrocedieron. El gigante finalmente se fue. Se está desarrollando una feroz batalla entre rinocerontes y búfalos. Pero en esta lucha, el búfalo es más débil. Las víctimas están constantemente tratando de escapar. Los ataques consecutivos del rinoceronte causaron que el búfalo resultara gravemente herido. RINOCERONTE CONTRA ELEFANTE El elefante gigante va a ahuyentar a los cuatro rinocerontes que se apoderan de su charco. Para confirmar quién es el verdadero rey de la selva tropical del Parque Nacional Kruger. Un enfrentamiento entre dos animales gigantes. Los rinocerontes usan sus apilados cuernos para asustar a los elefantes. Este elefante en crecimiento sabe que no es rival para estos dos villanos. Tuvo que irse. Al final de la guerra por el territorio, entre elefantes gigantes y rinocerontes. Aunque el rinoceronte no tiene un cuerpo tan grande como el de un elefante, no retrocede. Usa cuernos contra el gigante. Se presionan constantemente. Entonces el rinoceronte escapó rápidamente del elefante salvaje. Los elefantes y los rinocerontes son los dos herbívoros más grandes de la naturaleza. Los rinocerontes pesan más de dos toneladas y tienen cuernos frontales de hasta cinco pies de largo. Sus cuernos pueden ser armas mortales. Entonces, los rinocerontes no tienen miedo de enfrentarse a los elefantes. Aunque intrépidos, los rinocerontes difícilmente pueden derrotar a los elefantes gigantes del bosque. La guerra entre ellos puede ocurrir debido a conflictos territoriales. Al final, el rinoceronte escapó rápidamente del matón. Dos elefantes gigantes entraron en el territorio del rinoceronte. Estos dos animales son archirrivales. Con un peso de 1.800 kilogramos a 2.700 kilogramos y una altura de 1,5 metros a 1,8 metros cuando está maduro, con piel gruesa y cuernos enormes, los rinocerontes nunca se han aburrido de ningún animal en África. El acto de arrojar una rama de árbol al rinoceronte fue un final algo descarado para la pelea. Cuando llega una sequía, el agua escasea. Todos los animales parecen querer monopolizar este bien preciado. La madre rinoceronte de 3,5 toneladas no es rival para el elefante de 6 toneladas. Su madre y su hija tuvieron que buscar otro lugar. RINOCERONTE VERSUS RINOCERONTE El 12 de febrero de 2012 en Botswana, un rinoceronte agresivo atacó a cuatro rinocerontes jóvenes. La batalla fue bastante intensa. Los ataques consecutivos del hombre agresivo hicieron que el rinoceronte escapara. La intensa batalla tuvo lugar entre el padre rinoceronte y la madre y el rinoceronte. Fue atacado constantemente, pero luchó para proteger a su bebé. ¿Podrán escapar del agresivo padre rinoceronte? Se desarrolla una intensa batalla entre el rinoceronte y sus camaradas. Atacándose unos a otros, la batalla se prolongó durante bastante tiempo. Afortunadamente, ningún bebé resultó herido. En este mundo natural, todas las leyes y reglas se basan en el poder. El gran rinoceronte macho intimida agresivamente a la madre y al bebé del rinoceronte, reclamando la soberanía en este pozo de agua. Una madre valiente se enfrenta a la beligerante. El bebé valientemente se puso de pie junto a su madre, incluso tratando de atacar al abusador. RINOCERONTE CONTRA HIPOPÓTAMO La gente filmó accidentalmente una escena de un hipopótamo que se enfrenta a un rinoceronte. El hipopótamo provoca constantemente al oponente. Parece que los rinocerontes han perdido los cuernos, por lo que son más débiles. Fue atacado por un hipopótamo macho grande y poderoso. ¿Este desafortunado animal escapará del hipopótamo? El enfrentamiento entre rinoceronte e hipopótamo. La víctima fue atacada repetidamente por el atacante con sus cuernos en la boca y el cuello. Después de desembarcar, reanudaron la batalla. El hipopótamo fue atacado por cuernos de rinoceronte, causándole dolor y retrocediendo. El encuentro se prolongó durante bastante tiempo. ¿Escapará la víctima del feroz rinoceronte? RINOCERONTE VERSUS LEÓN El rinoceronte estaba atrapado en el barro tratando de encontrar una salida. Desafortunadamente, el rinoceronte cayó al alcance de los hambrientos leones. Están decididos a aprovechar la oportunidad buscando constantemente formas de atacar a la víctima. Después de muchos intentos, el rinoceronte llegó a la arella y fue rodeado por tres leones. No tomó miedo y contraatacó y ahuyentó a los cazadores. Afortunadamente, el rinoceronte escapó de los hambrientos leones. El rinoceronte se encontró con dos leones dormidos. Se apresuraron a acercarse a los dos depredadores. Haciendo que el león se despierte y huya. El rinoceronte sin cuernos enfrenta a dos leones. Intenta escapar de estos depredadores. Luego, los rinocerontes lo distraen bebiendo de un pozo de agua cercano. Finalmente, el rinoceronte se fue. Un rinoceronte bebé es atacado por un león. La madre del bebé se apresura frenéticamente a atacar a dos depredadores para salvar a su hijo. Incluso los leones tienen miedo de enfrentarse a estos gigantes. Manténgase alejado continuamente. Intenta se ahuyentar a los leones para proteger a los cachorros. ¿Podrá el rinoceronte salvar a su bebé con éxito? ¿Podrá la víctima escapar con éxito de la muerte? Las hienas son criaturas sedientas de sangre que intentan atacar a un rinoceronte solitario. ¿Podrá la víctima escapar con éxito de la muerte? Las hienas son un depredador codicioso. Cuando detectan un objetivo fácil, no dudarán en atacar. Este es un momento dramático. La manada de hienas se acercaba constantemente a la madre y la hija del rinoceronte. La madre debe competir contra estos oportunistas para que el bebé no caiga en sus garras. Los rinocerontes han perdido la cola. Los culpables de esta dolorosa herida son las hienas oportunistas. Aprovechando cada oportunidad, torturan a sus presas. Los rinocerontes intentan escapar de las criaturas sedientas de sangre. Luego se escapó frenéticamente ante la tortura de la hiena. ¿Tendrán éxito las intenciones de estos sádicos? En otro lugar, dos hienas atacaron y acosaron repetidamente a una madre rinoceronte y a su bebé en el Parque Nacional Nakuru, en Kenia. La víctima en repetidas ocasiones lleva al bebé a escapar de los agresores. Pero no se dieron por vencidos y continuaron persiguiéndolos. ¿Podrán escapar madre e hija de dos asesinos? El enfrentamiento entre rinoceronte e hipopótamo. La víctima era atacada repetidamente por el feroz, empujando sus cuernos contra la boca y el cuello. Después de desembarcar, reanudaron la batalla. El hipopótamo fue atacado por cuernos de rinoceronte, lo que provocó que se retorciera constantemente en agonía. El encuentro se prolongó durante bastante tiempo. ¿Escapará la víctima del feroz rinoceronte? En el Parque Nacional Kruger, un león herido intenta huir de una madre rinoceronte feroz. La persecución se prolongó durante bastante tiempo. Antes de eso, el león había matado al bebé rinoceronte, lo que provocó que la madre del niño persiguiera y atacara frenéticamente al oponente. Los rinocerontes los ahuyentan constantemente para proteger a sus cachorros de dos leones hambrientos. El 12 de febrero de 2012, en Botswana, un rinoceronte agresivo atacó a cuatro rinocerontes jóvenes. La batalla fue bastante intensa. Los ataques consecutivos del macho agresivo hicieron que el rinoceronte escapara. Los rinocerontes siguen a sus presas durante mucho tiempo. Luego se mueven hacia el agua para acercarse al tigre. El objetivo huye del peligro que se aproxima. La intensa batalla tuvo lugar entre el padre rinoceronte y la madre y el rinoceronte. Fue atacado constantemente, pero luchó para proteger a su bebé. ¿Podrán escapar del agresivo padre rinoceronte? Un raro encuentro entre un rinoceronte y una manada de perros salvajes en un pozo de agua. Los perros salvajes apuntan constantemente a la herida del hipopótamo. Pero los depredadores fueron ahuyentados. Se desarrolla una feroz batalla entre rinocerontes y búfalos. Pero en esta lucha, el búfalo es más débil. Las víctimas están constantemente tratando de escapar. Los ataques consecutivos del rinoceronte causaron que el búfalo resultara gravemente herido. En otro lugar, el rinoceronte se acercó a una manada de bisontes. Constantemente provocaba a la víctima, pero se dejaba intimidar. Luego se fue. ¿La rivalidad entre el rinoceronte y el hipopótamo? La situación es bastante estresante. ¿Qué animal ganará? Un tenso encuentro entre rinocerontes y antílopes. La batalla no tiene fin. Otra pelea entre rinocerontes y antílopes. Ninguno de ellos cedió. La pelea fue bastante intensa, pero luego el joven antílope se fue. En otro lugar, dos hienos atacaron y acosaron repetidamente a un rinoceronte y a su bebé en el Parque Nacional Nakuru, en Kenia. La víctima trata repetidamente de llevar al bebé a un lugar seguro. Pero no se dieron por vencidos y continuaron persiguiéndolos. El rinoceronte estaba atrapado en el barro tratando de encontrar una salida. Desafortunadamente, el rinoceronte cayó al alcance de los hambrientos leones. Están decididos a aprovechar la oportunidad, buscando constantemente formas de atacar a la víctima. Después de muchos intentos, el rinoceronte llegó a la orilla y fue rodeado por tres leones. Fue intrépido y contraatacó y finalmente ahuyentó a los cazadores. Afortunadamente, el rinoceronte escapó de los hambrientos leones. Se desarrolla una intensa batalla entre el rinoceronte y sus camaradas. Atacándose unos a otros ferozmente, la batalla se prolongó durante bastante tiempo. Afortunadamente, ninguno resultó herido. La gente filmó accidentalmente una escena de un hipopótamo que se enfrenta a un rinoceronte. Los hipopótamos provocan constantemente a sus oponentes. Parece que los rinocerontes han perdido los cuernos por lo que son más débiles. Fue atacado por un hipopótamo mayo, grande y poderoso. ¿Se les escapará este desafortunado animal? En el Parque Nacional Gritter Kruger en Sudáfrica, un rinoceronte solitario persigue a los perros salvajes fuera de su abrevadero. No se fueron, pero continuaron provocando al rinoceronte. La persecución continúa sin fin. Siempre se ha sabido que las hienas son oportunistas en la naturaleza. Continuamente se apresuraron a atacar a la gran herida de la cola del hipopótamo. Pero afortunadamente, los compañeros de equipo del hipopótamo vinieron a ayudarlo. Haciendo que las hienas no puedan hacer nada. Todavía no dejan pasar la oportunidad de tener una buena comida. Atacado constantemente por personas agresivas, se escapó frenéticamente. ¿Los rinocerontes escaparán de las hambrientas hienas? En 2018 en Masaimara, los rinocerontes se enfrentan a los leones. Se apresuran a ahuyentar a los depredadores. Los elefantes se apresuran a provocar a los rinocerontes. Estallará una feroz batalla. Dos quepardos observando un rinoceronte. Huyen con miedo una vez que el rinoceronte...